Tengo frío Puro Durango, compadre Puro Durango, compadre A ver, cara, ¿cuál le va a chavar? ¡Arriba Durango, compadre! Ahora sí saben muy bailes, hombre En el chulado de puertas se bailaron ahorita Así van a la gente de Durango Y arriba las mujeres Las mujeres son más aventadas, hombre Estaban pidiendo un puño de tierra por ahí ¿Quién? 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 Las Isabelas Gracias, compadre Acaba de decirme, compadre Que está pidiendo por acá también ¿Quién? ¿Quién está pidiendo por acá? 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 Donde se envenen hoy, señor. Y ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. Por mucho que tú me dices, no es ninguna satisfacción. Y ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. Y ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. Por mucho que tú me dices, no es ninguna satisfacción. Y ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. So, so. Y ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. 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 Y ven, querida, ven, querida, ven, abrazas a mi corazón. Música Quererme me dijiste aquel día Y que siempre serías para mí No era cierto, era pura hipocresía Hoy que siempre te burlabas de mí Música Ahora dices de nuevo que me quieres Que lo nuestro fue algo muy bonito Música Pero tu amor a mi alma no se mete Porque tengo tragedias Y me tiras Música Yo en ti siempre estuve enamorado Música Amor sin ti yo siempre me ha dibujado La disolencia es un día de mentira Música Yo rego esto compadre Música Ahora dices de nuevo que me quieres Que lo nuestro fue algo muy bonito Música Yo de ti siempre estuve enamorado Música Música Oye mamá, ¿por qué no vienes? Música Todo el llanto de mis ojos se ha secado Música Y ya no puedo llorar más Música Ya mis labios se han cansado de llamarte Música Porque no vienes, ¿por qué no vienes? Música ¿Por qué no vienes? ¿en dónde estás? Música 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 Las palabras más hermosas de cariño Música Son el dos de adiós y ahora soy Música Música ¿Verdad tú me querías? Música A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta es la verdad Yo no sé dónde te hablas, te has metido ¿Por qué no vienes? ¿en dónde estás? Música Música Yo no sé si en verdad tú me querías O te volvía a hacer lo de Música A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me darán Yo no sé dónde te hablas, te has metido ¿Por qué no vienes? ¿en dónde estás? Música Música